El hogar ya me tiene podrida Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina Muy bien Y ya que hablábamos de fiestas de fin de año Tenemos aquí consejos para una fiesta distinta Usted amiga que está harta ya de siempre La misma cosa, es un marido borracho Sale con el revólver a tirar unos tiros a las 12 de la noche Siempre la misma cosa El tío que viene y dice, hola, que tal, mula Saluda a todos, mula Y que le da cuete a los chicos de 3 años para que pregan Unos cuetes que parecen de congred Bien, todo eso ha quedado atrás Y usted señora quiere hacer una fiesta refinada Una fiesta cool Una fiesta cool Una fiesta que incluso impresione Sí, sí, una fiesta distinta De vanguardia Acorde con los tiempos Una fiesta de afectados Es más, hay gente que por ejemplo se va a lugares remotos del mundo A pasar fin de año El lugar donde primero es fin de año Ponerle bien allá, al este Sí, la isla de Toga La isla de Toga Donde... Sí Este... Hay otros que eligen Nueva York Con la nieve Claro, claro O París Con toda la torre iluminada Y la gente en las calles Pero usted quiere algo igualmente sorprendente Pero sin moverse de su casa Pero sin moverse de mi casa Imagínese Buenas tardes Buenas tardes Bueno, no Buenas tardes no ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Cuál es el informe que ha preparado nuestro equipo de producción? Un informe extraordinario Voy a leerlo Dice A ver ¿Cómo engrasar la pelota de fútbol? No, pero... Bueno, puede sorprender también como un ítem de la fiesta Exactamente Lo importante es que todos se sientan relajados y cómodos Sí, y además especiales Sí, invitados Elegidos Exacto Claro Lo primero, almohadones en el piso ¿Por qué almohadones en el piso? Y sí ¿Y dónde los quiere poner? No, bueno Para que se sienten en el piso Y se establezca una intimidad Que de otro modo Todo el mundo relajado Con música Con música hindú Sería presente Todos así Y se toman de las manos Dicen ¡Hom! Te prende 5 o 6 a un medio 4 o 5 ¿Qué sé? Y cañita voladora La camisana, lecha Cosa que haya mucho humo Y todos ahí tirados en el suelo Agarrado de la mano Humo Año nuevo Chao Por ejemplo Es necesario Venir vestidos de Dos puntos Blanco Rojo De blanco De blanco Como se hace en el culto De Oxalá Todo el mundo vestido de blanco Si no No puede entrar a la fiesta En Brasil Por ejemplo Te vestís de blanco Y te metís al agua Sí Acá A falta de mar Puedes poner por ejemplo Un tacho Pero cómo se van a meter Todo el estado Un tacho de agua tibia Y vienen todos sus amigos Con una túnica blanca Hom Hom Mucho humo Mucho gamexanes Mucho Mucha bombita de olor Adentro el tacho Hom 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 Y chao No señor Pero le conviene hacer un ritual Por ejemplo Con los deseos para el año próximo Los deseos para el año próximo Son los mismos que tenía el año pasado Y el anteaño Siempre deseo lo mismo Una pregunta ¿Qué cantidad de deseos? ¿Qué cantidad numérica? El deseo se caracteriza por ser ilimitado señora Tiene mucha razón A mí cuando me dicen Te vamos a conceder un deseo O tres Es que me están Caminando todos los otros Sí Es una pésima noticia Pero claro El deseo es ilimitado No tiene una forma precisa Y uno puede Se le ocurre Tiene mucha razón mi amigo Miren que bien que le queda la túnica Uno puede pedir Por eso lo invitamos 1500 deseos puede pedir uno ¿Usted puede pedir 1500? Todos En esta fiesta ¿Cómo te llamás vos? Elba Ah Elba En esta fiesta no es como otras Que piden un deseo Dos o tres Todos los deseos Todos los deseos Porque miren si iba a la fiesta de acá del vecino Tenía que pedir tres Tres solos Claro Y puede pedir todo el deseo Tiene muchos más deseos que al lado Bueno toma Este Saumerio para vos Muy bien Seguro que lo estaba deseando No pero espere Los 1500 deseos que tenga Hermana Sí ¿Cómo te llamas? ¿Yo? ¿Me dice usted? Sí ¿Quién o no? Yo soy un gurú Epa No parece Un gurú le llaman El gurú ¿Es un nombre africano? No señor ¿Un gurú a secas o un gurú pérez? Es el nombre de la pelota Un gurú Tú me pones el nombre que te vibra A ti Ajá El nombre que me vibra Por ejemplo Rubén Aquí la hermana Elba Que hablaba de sus 1500 deseos Así es profesor Nosotros Elba Trabajamos por la supresión de los deseos Ah entonces Rajese Acá un oriental Escúcheme Yo quiero Es una fiesta de fin de año Quiero comer un poco Tomar un vaso de sidra Echen a los budistas Pero el camino Hermana Para suprimir El sufrimiento que provoca el deseo Es el deseo mismo Eso me está gustando ¿Cómo era? ¿Me tengo que desnudar o me puedo quedar así? No, pero espera un poco Néstor Yo te hablé del maestro Con el cual tuve algunas charlas Por eso te traje que lo conocieras Yo soy el esposo Ah, me habló del esposo Y me dijo que viniéramos a este negocio Porque usted se No, negocio no Usted se ocupaba A este local Ah, es una especie de templo A este local de espíritu Un templo, señor Bueno, llámenle templo A este templete No, un templo, señor Porque queremos organizar Una fiesta de año nuevo Sí Distinta a todas ¿No es cierto, Amy? Estamos cansadas Yo cansada particularmente Del tema del pan dulce La sidra La indigestión Todo esperada Lo mejor Recibir el año En ayunas Mmm, claro Y hay algo Que el profesor me dijo El gurú Sí Yo me llamo Jean Ah, usted es Jean Jean Pietri Ajá El máquina Jean Pietri El máquina Hay algo que En una de las charlas Me dijo el gurú Que es la parábola de la piedra Que me gustaría que la diga Ay, por favor ¿Cómo es la de la... Tira la mano Esconde la piedra En la piedra Que el año es como una piedra Que va en el aire El año Que se va Es la piedra Que está por caer Hasta que la piedra Cae en la ciénaga Y la parábola Sigue así Y el El año por venir El año por venir Es la ilusión De la montaña ¿Y Rinaldas vende? Pero, hermano Dégale, Elba Que se concentre Que se poseste Nosotros queremos hacer Una fiesta así Para sorprender A nuestras amistades Que son La verdad Son insoportables Son insoportables Son los compañeros Del laburo De... 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 Pero, usted tiene que encontrar Una misión Que los reúna a todos Festejar el fin de año Eso Bueno, sí Pero... A mí, ¿sabe lo que me gusta? Cuando faltan Diez segundos Empezamos Diez Nueve Ocho Este... Pues eso es muy común Breta Sí Y llega el momento Esos diez segundos Para mí Son muy intensos Yo me pongo muy nervioso Porque veo Que se me viene el año Y que no puedo hacer nada Siempre veo como una masa oscura Que se me viene encima Cuatro Tres Tiro la mano Tensi Dos Uno ¡Ay! Cuando quiera acordarme Lo tengo atrás Una cosa acá De piola a piola ¿No? Sí Ahora que no escucha Mi señora ¿Puedo ver los distintos objetos religiosos Que hay en las vitrinas? Sí, el va a pase Voy a hacer una recorrida Ahora vuelvo, ¿eh? Observa los muñequitos Bodo Muy bien Para hacer daños Hay una cantidad de objetos simbólicos Que me gustaría ver En las paredes Hay ideogramas Hay de todo Muy bien, muy bien Lo voy a ir a ver A mí lo que me gusta Es el beso de fin de año Sí Un momentito Todavía no me fui Dije voy a ir a ver Ahora voy Ah, bueno, va Andá Ahora sí Ahora ahí voy ¿Se fue? No, está ahí todavía Anda, él va Ahí voy So color de que festejamos El año nuevo Claro Todos te propinan un ósculo Sí Mucho beso Ay, ingeniero ¿Qué sé yo? Y te dan un beso Y yo siempre Cuando faltan tres Dos segundos Me pongo cerca La mina que más me gusta Y justo llega el cero Y justo llega el cero ¡Fuah! Feliz año nuevo Le digo Ah, usted quiere empezar el año Con otra mujer Que no es... No me interesa Empezar ni terminar el año Usted quiere estar con otra mujer La otra mujer Me interesa Aunque fuera Tres de julio ¿Me interpreta? Pero ahí yo puedo besarla Incluso aprovecho Sí Incluso le doy un beso Algunas caricias Bueno, sí Algunas caricias Siempre, ¿cierto? Y si la mía dice algo Es año nuevo No ¿En qué país vivimos? Pero discúlpeme ¿Usted ya le puso El ojo Alguna dama? No, no Le digo que Dice el comentario Listo Volvé Eloá Es inocente Ah, bueno Está bien Regreso Sí, estuvo interesante La dolorida Muy lindas las imágenes Me imagino que el maestro Te habrá contado La parábola De la rata Sí Sí De la rata Encerrada ¿Se permite A los taoístas Budistas Como usted Así no sé ¿Qué será usted? ¿Tirar cohete? Bueno Siempre que le encuentre Un motivo Ah, motivo ¿Qué motivo? ¿Tirar cohete? No, tirar cohete Al cohete No A mí lo que me gustaría Estábamos hablando con él Sí Es el lanzamiento De simultáneos Globos Aerostáticos De miniatura Con mensajes Al aire Por ejemplo Positivos Un globo Paz Otro globo Amor Otro globo Trabajo Trabajo Y otro salud Otro globo Limpieza de las calles Que cada vez peor Ya se le van agotando Sí, sí, claro No, lo peor es que Esos globos aerostáticos Por más que diga Amor Paz Lleva fuego Y si cae arriba De una casa Es que se puede Prender fuego Incluso con el mensaje De amor Sí, pero esto es una vez Que ya el deseo Está cumplido Y eso es algo peligroso Yo me acuerdo Cuando yo era miembro De un club Hicimos una suelta Primero hicimos una suelta De perros rabiosos Es un desastre eso En el Instituto Paster Para festejar Los perros corriendo Corriendo a la gente Se dispersó enseguida Y después hicimos Una suelta de globos Sí, es muy lindo Ay, lo que fue aquello En una fiesta Suelten los globos Era el lema Y este Con helio Sí, vino Sí, sí No, no Helio Gábalo No, digo si los globos Tenían helio Se elevaban Ah, globo con helio Helio con H Sí Maestro, ¿por qué no El problema que tiene Néstor No, Jan Jan El problema que tiene Jan Es que no tiene Una cultura religiosa Espiritual Es una bestia Mi marido Una bestia Yo vengo todos los martes A las sesiones De guruismo Y la pasó un fenómeno Y estás mejor, Elba Y estoy bárbara Estás conocida Es una mujer nerviosa Histérica Y ahora estoy bárbara Yo quise venir A yoga Sí Pero me dice el tipo Saluda al sol Sí Le digo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No Y me echaron Esto es toda una postura Usted tiene Usted es Jan Sí, Jan Jan Pietri Jan Pietri Escúcheme Jan Pietri Usted tiene que mentalizar Los estados Unidos No Los estados de bienestar Por ejemplo ¿Qué quiere decir eso Que usted me dijo? Por ejemplo Incluso corporizar pensamientos Visualizar Visualizar y corporizar pensamientos Ah, o sea Yo pienso algo Y cómo me quedaba Usted me habló Cuando yo le hablé Cuando su señora se fue Y hablamos de la parábola De la rata Ah, sí, sí Usted me habló No me cabe ninguna duda Que hablaron de eso Sí, sí Usted me habló De ciertos deseos Ah, de apretarme Digo No, no Me imagino muy espirituales Claro Deseos espirituales Como La de abrazarme Al ¿A qué? ¿A qué? A la fe A la fe Del destino Usted cierre los ojos Y visualice Ese deseo Ya realizado Viva la escena Profunda ¿Ya realizado? Realizándose Ah, realizándose Me gusta Ya realizado Me aburro Ese deseo Realizado Esto tiene que ver Con la ley de atracción ¿No? Por supuesto Lo que está reflejado Lo que mentaliza Se tiene Estoy imaginando Una suelta de globos Uno Piensa algo Y eso se cumple Ah, sí Yo también creo en eso Eh, sí Eh, yo una vez Pensaba una cosa Y se me cumplió Listo ¿Y qué pensaba? Bueno, no me puedo acordar Ahora de todo Pero se me cumplió De eso seguro Y sí, porque Usted hace cuerpo El pensamiento Y lo transforma En realidad Eh, ¿cómo tiene que pensar uno? Porque a veces también Voy a reconocerlo, ¿no? Algunas veces pienso algo Y no se me cumple No Y a veces pienso cosas Que no admiten cumplimiento Por ejemplo Uno piensa en un ciclista ¿Cómo se cumple un ciclista? No, pero usted Tiene que moverlo Usted tiene que pensar algo Que tenga Eh, una relación Con cumplimiento O no cumplimiento Claro Y si usted Piensa en lluvia Sí Se cumple Porque llueve O porque no llueve Pero cuando usted Piensa en el número 7 ¿Cómo se cumple el número 7? Sí, bueno, la lotería Ah, tiene mucha razón Algo, algo le está queriendo decir Eso que usted pensó El 7, algo me está queriendo decir Sí Algo acerca de De su futuro, quizás Bueno, pero ¿cómo tengo que pensar Para que se cumpla? Mire, usted tiene Porque a mí me dijeron De que Me dijeron que Eh, pensando de cierta manera Usted ayuda Al cumplimiento de las cosas Claro Que hay que hacer fuerza Para desear Hay que hacer fuerza ¿Cómo tengo que trabarme para...? No, no es una cuestión de trabarse No es una cuestión de trabarse Usted tiene Que cerrar los ojos Ah Es que es trabarse ¿Podemos hacer una sesión ahora mismo? ¿De concentración? Con toda la gente De concentración Con todos Y deseamos muy fuerte algo Y va a ocurrir A ver ¿Cuánto tiempo hay que desearlo? No, no es una cuestión de tiempo El tiempo es la eternidad Y es este minuto Bueno ¿Qué tiene que hacer esta gente? Somos como mí Al principio Cerramos todos los ojos A ver Cerremos los ojos Cierre los ojos, señora Qué barba Ya no presta ninguna colaboración Hay algunos que no cierran los ojos Después no se le cumplen los deseos Y ando Ah, no se me cumple ningún deseo ¿Qué quiere? Colocamos una mano en el corazón En el propio, eh Sí Y pensamos Puede ser la parte externa del cuerpo Él va Bueno Porque no sé dónde queda el corazón La parte externa Por ahí Sí, la parte que más cercana tenga Al corazón Acá Y pensamos fuertemente En el deseo más maravilloso No, pero ¿Por qué se leí? En silencio En silencio Pero, Jan No, Jan Están desconcentrando el grupo Bueno Piensen todos en el deseo más maravilloso Y ahora se va a cumplir Tenemos que contar Diez segundos para atrás Diez Nueve Yo estoy pensando en la paz ¿Puedo decirle lo que es? No, no Bueno, bueno, bueno Quería compartirlo Ya, vamos a empezar a contar de nuevo Ya Y cuando uno dice no se le cumple Bueno, bueno Pero Chao paz mundial ahora Ya, chao Por culpa suya Por culpa suya Después le echan la culpa a Obama Lo que pasa es que si no lo comparto Es como Bueno Por favor Concentración En sus casas también A través de la radio Sí, a través de la radio Hermana Ponga la mano arriba de la radio Y pensemos Ponga la mano arriba de la radio La mano Vean Diez Nueve Ocho Siete Siete Seis La igualdad entre los hombres ¡No! Vean, vean Chao La igualdad tampoco Porque eso sería Bárbara La paz mundial Y la igualdad Por culpa tuya Elba Elba Decilo para adentro Imbécil Claro Sí, maestro Ya se lo dije La paz mundial Tomémosnos de la mano Ese es el deseo Ahora Ya estamos tomados de la mano ¿De acuerdo? Sí, bueno Otra vez Nos sentimos Como un único Cuerpo universal Somos Qué gordo que estoy Jan, por favor Concéntrese Por favor Estoy pensando Burú, haga algo No me grites No me dejas de ser tranquilo Siempre lo mismo con vos Mírelo, Burú Somos Uno Frente al Todo Y todas ¿Te podés callar? Que me desconcentrate Bueno, ¿cuándo viene Que se cumple el deseo? Y el 2010 Lo vemos venir Así En la línea de esos 10 Mire la cara que tiene Ya empiezo a divisar Sus facciones Adivino sus movimientos Siete Siento su calor Seis Ya está Cerca Cinco El 2010 Comienza a expandirse En torno a nosotros Y está ahí Ahí al alcance De tus manos Bienestar general Para toda la humanidad Porque ese deseo Es el que engloba todo Bueno Mire Más allá de esto Tan espiritual Vamos a lo concreto ¿Qué se le da de comer? ¿Qué es lo piola De darle de comer? Porque es Sí, porque Ahora Panduce Panduce Y babeca Sí Pero otro no De esas cosas No Hay que darle ¿Cuál es la comida Así espiritual Que más se lleva? Cosas chinas Sí En comida espiritual Lo que sea Lo que sea Granos Granos Por ejemplo Mijo Alfalfa Sí Mijo alfalfa Si le decimos alfalfa No Al nene Porque es un poco caballo No Semillitas Mijo alfalfa Mijo el doctor Semillitas de mijo Sésamo Pero mire que viene Un tío nuestro Que viene de Bursaco Que se come Se come dos baldes De semillas En una sal Se come 27 chorizos Le damos semillas De girasol Como dice usted O de nabo O de quiera Come 26 kilos Bueno Pero se trata De trascendernos A nosotros mismos Ese hombre Come como una bestia Una rama de canela Que Oleremos Todos Oleremos 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 Otra vez Compartiremos A mi me gusta oler Entre amigos ¿No es cierto? La verdad que estoy entusiasmada Ah Si ya me veo oliendo No Estoy visualizando la fiesta Es espectacular Todos vestidos de blanco Metidos en una palangana Comiendo baldes de alfalfa Y Deseando y oliendo Y con una rama de canela Ay Estuvimos oliendo toda la noche Hasta las 6 de la mañana Nos saciamos de aromas De los aromas ¿Nos saciamos? O nos aceamos No Nos saciamos Nos saciamos De aromas Al punto ya De no oler Epa ¿Qué pasó? Y cuando estamos No oler por favor En el cero Del olor Si Nos decimos Feliz año nuevo Que tengas paz ¿Y para tomar? ¿Y qué quiere brindar con champán? ¿Con qué quiere? Y si ¿Qué es lo que por ejemplo Se usa para brindar Entre gente espiritual Como nosotros? No Un té ¿Un té? Si, si Hay un té exquisito Que es con clavos de olor Cosechado en el monte Agua caliente Y clavos de olor Si, si Esto creo que combina Perfectamente con las semillas De alé Agua caliente Y clavos De olor Clavos de olor O un buen té de bergamota Si, si ¿Qué es? Tres Dos Entonces ¿A la señora le gusta fuerte? Nos servimos todos del mismo samobar Ah, si, si ¿Cómo se llama? Un samobar que usted deberá tener Si, si, si Yo tengo de cuando viajé a Rusia Bueno, muy bien Y con eso hacemos el brindis Levantamos la taza así Calientita Por favor, querido ¿Me dejas hablar con el gurú un segundo? Si ¿Por qué no va por la misma galería? ¿Por qué no va por las distintas estatuas? Busca una imagen Un mandala en que inspirarse Si, si Ya me fui Le quiero pedir disculpas, maestro No voy a estar acá Ah, bueno No se fue ¿Y cuándo vas a ir? Espere que se vaya Ahí se fue Le quiero pedir disculpas, maestro ¿Qué pasa, Elba? Me da vergüenza estar casada con semejante bestia No ve las preguntas que hace Elba Vos me lo prometiste Vamos Estamos terminando este ciclo en la radio y No aguanto más Escúcheme Si lo viene el 2010 Gurú, no es el momento de hablar de esto Está mi marido En el 2010 Estoy aquí Buenas tardes Ya, miré Estaba la... ¿Qué es? ¿Escuché algo? No, no Estamos... Estaba diciéndome ¿Quién le prometió mi señora esposa a usted? Es la parábola de la babosa Por un momento sentí honor ¿A qué? A clavo Vamos a depositar en este cuenco Ah, sí, sí ¡Qué cuenco, eh! Nuestros deseos... Sí Siempre suele pasar lo mismo Nuestros deseos escritos en esto Ah, escritos los necesos Tenemos que escribir ¿Lápiz y papel? Ah, qué bueno Esta es una técnica que no conocía Sí Sacaremos... ¿Uno los papeles? Luego los... ¿O qué nada más? Luego los papeles ¿Reventar va con lecortas? Y deberemos ser Artífices Irrevocables Eh, a mí no hace la patria Nada que me revoca, carejo ¿Qué le pasa, gurú? Deberemos cumplir, Elba Arrajatabla Ah, sí Los deseos Parece de la sota Le escribo Raja Habla Habla Todos los deseos Para este 2010 Muy bien, no tengo ningún problema ¿Los anotamos en el papel? Sí Unión mundial Uno, dos, tres Anotando, ya Unión de todos los hombres No digas nada, Elba Anota, anota En silencio, en silencio ¿Qué estás escribiendo? Ay, cómo se llama Un degenerado ¿Qué estás escribiendo? Mis deseos Bueno Ya está Muy bien ¿Quién lee primero? Ah, no Yo lo escribí Secreto Lo metemos dentro del samobar Eso se confunde ¿A dónde lo meto? ¿En el cuenco? ¿Dónde quiere que lo meta? ¿En el samobar? ¿O a dónde? No El deseo Métalo en el cuenco Ajá ¿Y en el samobar ¿Qué quiere que le meta? Pausa